En episodios anteriores ¡Mento! ¿Por qué estamos viendo la misma historia otra vez? ¿Que esta no era la 2? Pues sí, pero al inicio es en un resumen de la 1 Ah, ok Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes ¡Qué pedo! No era necesario decirlo, ya lo sabíamos Pero... Bueno, lo voy a ver, ¿ok? Pero, conste, no quiero terminar llorando Algunos centímetros más tarde A ver, a ver, a ver ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué me he perdido? Ah, es lo mismo... Ah, sí, verdad ¿Qué pienso? ¿Eh? ¿Qué? ¿Vale? 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 Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Vale Esas preguntas no me dejan dormir en la noche ¿Uno nunca sabe? Yo digo que lo averigüemos Hombre, sí y no, a ver Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad De que tiene razón, tiene razón Es que la verdad es la verdad Esta niña, por Dios, por Dios que me saca de Kisio Ni siquiera soy su papá, pero quiero pegarle Nos van, qué galán Hay algo que este joven no haga bien Oye,白石 Tokiru Oye,最近,いつも一人 de帰ってるじゃん Tamaには一緒に帰ろうぜ Dile que no Detalles, señor Usted no se fije en los detalles Bueno Exigo que me expliquen esas historias Si no es mucha molestia No es por andar de chismoso, eh Es para entender más al personaje Y para conocer viejas también ¿Qué pedo con esta vieja? ¿Qué le pasa? ¿Qué le picó? Es una buena pregunta Ok, suena razonable Si, 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 lo es Vieja grosera Cálmese, señor No, es que da coraje ¿Por qué le contesta así? Vieja burra ¿Y se supone que me tengo que reír con esto? No, yo no le veo el chiste a esto Yo veo maltrato infantil Ay, no Algo me dice que esto va a terminar mal No sé por qué ¿What? Todos nos quedamos con esa cara ahorita ¿Qué pasó? ¡Hermano, qué pasó! ¿Qué pasó? ¡Ah, qué suerte! End of flashback ¿Vo a mí no me hubiera relacionado con Nijimake? ¿Vo a mí no hubiera relacionado con Nijimake? Triste historia Trágicos acontecimientos Eso les gusta ver a ustedes Una deuda con la sociedad más tarde ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que noован jajaja que chingas esto se esta poniendo ya cuidado Explícaselo de nuevo, Jane no comprendió. ¡Mae no omae no na! ¡Oh! ¡Haberlo dicho antes! ¡Yoko oboetetone! ¡Wasureru wake naidaro! ¡Oh! ¡Kazoku jajai ka, oretachi! ¡Oh! Es suficiente para hacer que un hombre llore. Y está bien. ¡Lagrimita sal! ¡Happy birthday! ¡Okaasa! ¡Otao-san! ¡Denki tukete! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mate! ¡Taberu前 ni! ¡Saki ni toile ute kuru kara! Acá entre no les voy a preguntar con todo respeto. ¿No les parece eso curioso? ¡Okaasan! ¡Genki de ta kana! ¡Kioo! ¡Yosu na su koshi hen da ta kara na! ¡Kihto oretachi no shiranai tokoro de! ¡Iro iro na yami mo alun daro! ¿Lo entiende? ¡Lo entiende! ¡Lo entiende! ¡Lo entiende! ¡Lo entiende! ¡Gracias a dios lo entiende! ¡Dakara sonobun! ¡Oretachi ga forro shite yarou! ¡Soda ne! ¡Date vachachachach kazok da mon ne! ¡Y no lo lograron! ¡Me rompieron! ¡Me van a hacer llorar! ¡Ya me van a hacer llorar! ¡Tenme un pañuelito porfa carnal ¿no? ¡Toma cinco pesos para que vayas a la tienda! ¡Mi corazón! ¡Se advertí! ¡Pregunté! ¡Y nadie me dijo! me dijo que esta escena era triste. ¡Nadie! Pero son historias bonitas. ¡Bonitas! ¿Bonito te parece estar llorando dos horas aquí? ¡Dos horas, güey! ¡Suscríbete al canal!